Cuando mi tío tocaba el piano bordaba notas en mis oídos sin escucharlo mientras jugaba sin aprenderlo el tango es mío y no lo supe hasta la tarde que yo crucé la primer frontera Ando y me atiendas por las cornizas y amando a ciegas que me mi vida Hoy canto el tango con el permiso que da esta sangre sangre de tango Un cantonión falló mi corazón y lo dejó sangrando pero era sangre, sangre de tango A nadie temo, sigo cantando Llegaste tango justo a mi vida Yo agonizaba contra las hojas Y te abrace como si fuese pura Sembraste sueños en mis heridas Y ahora que soy, soy sin dudas Mi voz, mi cuerpo, mis sentimientos Me pertenecen, son tus latidos Te entrego el alma, tango querido Hoy canto el tango con el permiso Que de esta sangre, sangre de tango Un cantonión falló mi corazón Y lo dejó sangrando Pero era sangre, sangre de tango A nadie temo, sigo cantando Hoy canto el tango con el permiso Que da esta sangre, sangre de tango Un cantonión falló mi corazón Y lo dejó sangrando Pero era sangre, sangre de tango A nadie temo, sigo cantando Muchas gracias